Echale ganas Ay, ese busito agarra primas Ay Ahí está, compadre eso Ahí nada más, ahí nada más Ahí estuvo Ok ¿Eh? Pero tiraste a la muchacha y él no la tiró, hijo A ver, señorita Como de veras no se puede al contrario Por favor, usted sube el soldado Esta, esta, esta